Oledeando en edo destroedo Y un gorrioncillo pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se para descansa y canta Que parece que está llorando Al saber Dios que al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Y hay pajarillo Gorrioncillo pecho amarillo Y hay pajarillo Gorrioncillo pecho amarillo No más que verte ya estoy llorando Porque tus alas llevas sangrando A no sangrando igual que tú Gorrioncillo pecho amarillo Gorrioncillo pecho amarillo